Victoriano, perdóneme. Victoriano, ¿qué tal está? Ahora que le vemos aquí por la calle, ¿cómo anda? Bien, ¿y vosotras? Muy bien, queríamos preguntarle por ya el romance que tiene su hija con Luis Miguel, que ya parece que está consolidado, que le da un anillo y que puede haber boda. Puede haberla. ¿A usted le gustaría tenerle de yerno? Es un señor, es un caballero, y es lo que pretende uno para sus hijos, ¿no? Que encuentre lo mejor, y él es un verdadero señor. Han estado en Málaga, en las Semanas Santas, se han dejado ver, ya no esconden su amor. Sí. ¿Y qué le parece? ¿Las niñas le conocen? ¿Lo sabe usted? Sí, sí, yernan con él y lo ven. Él es un encanto de persona, y hasta ahora no tengo ninguna queja. Y cuando viene, ¿han coincido con él estos días, ya estando en pareja? ¿Han hecho vida con él? No, no, no. Mi mujer y yo salimos muy poquito. Y cuando viene, ¿su hija la ven feliz? Feliz, eso sí está. ¿Se la ve enamorada incluso? Así es, se les ve a los dos, eso es bonito.